Pues el PRI anda dando tumbos. Esta semana nos amanecimos con la renuncia de su presidente del partido, ni más ni menos que René Juárez Cisneros. Quien lo dijera, ¿verdad? Es el quinto dirigente que tiene el tricolor desde que Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia de la República. Seis años, en seis años de haber regresado a Los Pinos, terminan realmente destrozados. Ahora sí hay quienes dicen que está en plena agonía este partido. Yo no sé si sea así realmente, pero de lo que sí tengo ahora sí que certeza es que tanto Peña como todos los tecnócratas que estaban con él, empezando por Luis Videgaray, Aurelio Nuño, Enrique Ochoa, destrozaron a este partido. Bueno, y no se diga con la ayuda de ese famoso nuevo PRI, los gobernadores que acompañaron a Peña Nieto desde su asunción. Y me refiero desde luego a Borges y a los Duarte, tanto el de Veracruz como el de Chihuahua. Al de Jalisco también faltaba más, ¿verdad? Aristóteles Sandoval. En fin, la verdad es que resultó impresentable ese nuevo PRI de Enrique Peña Nieto. Salieron rapaces, salieron soberbios, salieron tecnócratas. Creo que quien mejor ha resumido lo que hicieron para esta elección en el partido ha sido alguien que sí tiene responsabilidad, pero que soltó la frase para mí contundente de lo que le ocurre al partido, Emilio Gamboa. ¿Qué fue lo que dijo? Nos dimos un tiro en el pie. ¿Y a qué se refería Emilio Gamboa? Pues haber abierto los candados, es decir, haber puesto a un candidato ciudadano, haber tenido a un presidente del partido que no tenía ni idea de qué era el partido y, desde luego, pues haber elegido mal a la gente que los iba a dirigir, a liderar en los distintos cargos de elección popular que se vivieron este primero de julio. O sea, no hay por dónde irle. La expresidenta del partido, Dulce María Sauri, a quien le tocó la derrota del 2000, dice que lo que hizo perder al PRI fue la soberbia política. Este Francisco Labastida, que fue el primer candidato del PRI en salir derrotado, también dice que fueron dos factores fundamentales los que destrozaron al PRI en este sexenio. También la soberbia hace hincapié en ello y la inexperiencia, que se refiere también a que llegaron a dirigir el partido gente que no tenía la más mínima idea. En pocas palabras, el PRI hoy tiene a Claudia Ruiz Macío al frente. No sabemos si ella también se va a quedar o no, si se va a ir al Senado. Pues va a ser lo mismo que René Juárez, que hoy se va a diputados. ¿Qué va a hacer del PRI? No sabemos. Pero de que se está dando tumbos, se la está pasando así. De sentón en sentón y sin saber hacia dónde caminar ni tampoco con quién. ¿No lo creen?